hola qué tal amigos de erizo méxico en este vídeo te voy a contar espera alto ahí este vídeo no es un vídeo de erizo tips en este vídeo te quiero contar de un proyecto llamado erizola seguramente has visto ya otros vídeos en los cuales te hemos contado un poco de este proyecto sin embargo te hemos contado muy muy poco en este vídeo te voy a explicar más detalles de este proyecto y como tú puedes ayudarnos acompáñame al siguiente vídeo erizoland es un proyecto que tiene una misión muy bonita y es brindar una segunda oportunidad a eri bebés que lo necesitan y sobre todo brindarles una nueva familia mi nombre es alet serrano y me declaro amante de los ser y bebés desde hace siete años he tenido la oportunidad de convivir con miles de erizos de distintas formas desde ayudándolos porque la familia ya no los puede cuidar desde buscándoles un segundo hogar y por ello en erizo méxico decidimos apoyar un proyecto llamado erizola que te voy a contar no es lo mismo crisis méxico no somos hermanos sin embargo lo apoyamos y ayudamos a que pueda ser sustentable te voy a explicar tres formas en las cuales erizoland busca cambiar la vida de los ser y bebés en todo el mundo el primero es brindando asesoría consejos e información de cómo pueden cuidarlos mejor sabemos que los erizos son animales muy hermosos sin embargo muchas personas no saben cómo cuidarlos y nuestra misión es ayudar a que más personas puedan conocer los cuidados y así tengan una buena calidad de vida los ser y bebés como segundo punto tenemos una misión en la cual tenemos una segunda oportunidad para dos tipos de y bebés y bebés especiales y bebés adultos pero cuáles son los ser y bebés especiales son ericitos que tienen una discapacidad o que tienen una diferencia que ocupan cuidados especiales por ejemplo tuvimos la oportunidad de tener un eri bebé que tenía un solo ojito el otro ojito su mamá se lo ponchó cuando era bebé y se intentaba amamantar y buscamos una nueva familia para ser y bebés erizos adultos son erizos que han tenido ya una familia sin embargo ya no pueden cuidarlo y buscan que otra familia los cuide para que tengan todo el amor en erizoland hacemos esta conexión para que bebés y adultos es decir humanos puedan tener el acercamiento perfecto y el tercer punto por el cual trabajamos en erizoland es poder acercarte los accesorios alimento y otros productos que tu bebé necesita sabemos que en muchas tiendas no es posible conseguirlos y también nos ayudas tú pues necesitamos ser autosustentables para poder seguir ayudando mucho más aire y bebés en todo el mundo tienes que saber que hacer vídeos cuesta tienes que saber que ayudar tenemos que pagar a veterinarios tenemos que poner medicamentos y hacer muchas cuestiones para que todo pueda ser posible y esto es gracias a ti en esas tres formas trabajamos en erizoland y ocupamos de tu ayuda es por ello que tomamos de la mano a erizum méxico para que pueda apoyarnos y comunicarnos contigo que eres un seguidor ahora te voy a hacer tres preguntas y la primera te gustaría ayudarnos si nos ves en facebook da clic aquí en la parte de arriba para que entres a nuestro perfil y contacta un asesor podemos tener un accesorio que tu bebé necesite y esa forma nos ayudas a seguir ayudando a más ser y bebés si nos ves en youtube en la parte de abajo te dejamos una cajita con el link a lo mismo y puedes comprar accesorios y de esa forma nos ayudas la segunda pregunta es te gustaría tener un aire adulto si la respuesta es sí síguenos y selecciona participar en la convocatoria tienes que cumplir los requisitos pues nuestra misión es de que lleguen a buenas manos tenemos en adultos que están buscando un nuevo hogar y la tercera pregunta es te gustaría conocer más acerca de los cuidados la respuesta es la misma síguenos y poco a poco estaremos llenando nuestro canal y también nuestras redes sociales de más información de cómo cuidarlos si ya sé que es erizum méxico te darás cuenta que nuestra misión es brindar mucha información de valor así que en este momento el vídeo se completa y te agradezco mucho por ser parte de este nuevo proyecto mi nombre es alet serrano y esto es el isola